¡Suscríbete al canal! Estamos con todo un campeón y coleccionista de este juego de mesa. Virginia, ahí le tenemos, en el futbolín. Sí, le tenemos a él que se llama Juanjo y a su hermano que se llama Javier. Los dos han sido en realidad campeones. Mirad el futbolín en el que están jugando porque resulta que los campeonatos se juegan en este tipo de futbolín. Que no, como veis, no tiene camiseta ni del Madrid del Atlético como estamos acostumbrados. Este es un futbolín alemán. Pero ellos tienen muchos otros futbolines aquí. Les voy a pedir que vayan cambiándose mientras yo aprovecho y os cuento que los hay de muy diversos materiales. En el que estaban jugando era alemán, como decía. Este, me decías antes, que es el típico español. Este es el típico español. El que decimos que hemos inventado nuestro futbolín es el de dos piernas. El que jugamos en España, en casi todos los sitios. Que además, la diferencia entre unos y otros es que este es de metal. Y como veis, lo que decía, tiene las piernas separadas. Aparte de jugar, dime, Yolanda. Yo quiero saber cuál es el futbolín más caro que tienen. ¿Por cuánto puede salir de coleccionista? Que me ibas a preguntar esto. ¿Os acordáis lo que hemos hablado antes? El más caro. ¿Cuál es? El más caro. Bueno, pues este es uno de los más caros. Este es un futbolín francés. Un modelo que juega mundiales. Es profesional. El boncini. Este yo creo que es de los más caros, ¿no, Javi? Sí, ese es de los más caros. ¿En cuánto está, más o menos? Está alrededor de 2.000 euros, aproximadamente. Entonces, en 2.000 euros, Yolanda. Os voy a pedir que vayáis a los que hacéis vosotros, porque resulta que aparte de organizar el campeonato, de jugar, de decirme que toda su vida la tienen relacionada con el futbolín. Desde el instituto, el ligoteo, la fe, ya es todo, como hemos hecho todos. Ellos también construyen estos futbolines. Y este es de madera. Este es el de madera, el modelo típico de Madrid, digamos, el modelo Madrid. Y es un modelo que nosotros hemos mejorado. Para que se juegue casi como en los profesionales, ¿vale? Pues les dejo aquí. Me han dicho que no son muy de fútbol, que ellos ni del Madrid ni del Atlético. Ellos son de futbolín. El campeonato está pospuesto, sin fecha. Pero que quieren aprovechar y mandarle saludos al jugador que tenían apuntado más antiguo, que tiene casi 80 años. Me decían que está malito con esto del COVID. Así que ánimo, Vicente, que tienes que ganar la partida. Al COVID y al futbolín. Pues ahí queda eso, para este jugador, el más de terreno de todos.